Música ¿Pero qué pasa? ¡Que nos ha tocado el gordo de la lotería! Yo no compré ningún décimo Lo sabemos Por eso tenemos esto para ti Esto es una carta de despido Claro, como estamos forrados ¡Vamos a cerrar la empresa! Yo pensaba que me ibas a dar un décimo ¿En serio? ¿Tú también te crees el rollo ese? ¿Los anuncios de la lotería? Eso te pasa por agarrado ¿Y por qué voy a comprar si no toca nunca? Si no toca nunca Pues tenía razón, no te ha tocado Lotería de Navidad El premio no es compartirlo Es restregárselo a los que no les ha tocado Por cierto Si quieres cobrar el finiquito Tendrás que currar las ocho horas de hoy ¡Ah! ¡Gracias!